Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto pasó el día de hoy en la mañanera, el presidente López Obrador aplaca a reportero enviado por el periódico Universal, le dice de frente, le dice en su carota esto ni de chiste va a publicar su periódico, amigos antes de poner la información y de ver que es lo que dijo hoy el presidente López Obrador los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información suscríbanse al canal y esto ayuda a que nosotros sigamos subiendo este tipo de contenidos para que el pueblo de México esté bien informado pues vamos amigos rápidamente a ver como el presidente López Obrador le dijo esto a este reportero enviado por el periódico Universal que le dice de frente que esto ni de chiste lo va a publicar su periódico ya que en nuestro país Felipe Calderón incrementó la inseguridad hasta casi un 200% y su gobierno del presidente López Obrador el gobierno de la cuarta transformación ha reducido hasta casi un 10% la inseguridad pero vamos amigos sin más vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente de México vamos a escuchar Presidente, aprovechando que está la secretaria de seguridad ¿cuál sería el balance que se tiene de este año en materia de seguridad? ¿hay algunas cifras que reportan en materia de mujeres, algunos delitos que han subido? ¿cuál es el reporte que se tiene en esta materia de seguridad? Pues hemos avanzado mucho este año por ejemplo este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva en específico en lo relacionado con homicidios porque cuando entramos al gobierno iba así a ver si no tienen ahí la lámina y este año es ya cuando empezamos con un descenso empezó a disminuir porque los primeros años todavía nos costó claro se logró detener la tendencia al alza esto que venía si no hubiésemos aplicado las medidas que estamos llevando a cabo la estrategia que se está implementando la tendencia era esta esto y lo que hicimos porque era un impulso ascendente fue detener en el caso de homicidios sólo detener pero ahorita vamos a ver otra gráfica donde se ve mejor pero ya a ver la anterior de favor pero ya aquí ya empezó y últimamente más o sea lo que es 2022 a ver ahora sí la gráfica anterior es esto aquí entramos 33 mil 737 promedio diario 92 asesinatos todavía 19 por esa tendencia al alza 34 mil 715 se acuerdan que aquí vino jorge ramos una o dos a decirnos esto que sí en efecto eran los indicadores más altos entonces nos llevó tiempo por repito el incremento que se traía la dinámica de incremento de violencia y aquí empezó a bajar ya menos que el 18 y ya 22 y los promedios 92 diarios 95 94 91 85 esto es importante y lo que estamos proponiéndonos es reducir más porque no ponen lo de porcentajes también vuelvo a lo mismo si no hay contexto no se entiende el texto o no hay texto sin contexto entonces en la prensa que no nos quiere pues son expertos en sacar de contexto un problema van a a las podridas a buscar las podridas entonces esto se olvida este es el sexenio del presidente Salinas un incremento en su sexenio en homicidios de 9.2 Zedillo redujo homicidios en 31.2 Fox lo aumentó muy poco 1.6 este es el campeón Calderón Calderón lo incrementó casi 200 por ciento la guerra lo irracional lo absurdo Peña lo incrementó 59 y nosotros lo hemos bajado en 10.3 nada más que esto tampoco sale en el universal imagínense una una primera plana en el universal así así nada más ni ayer que fue fue el día de los inocentes bueno amigos si les gustó este video compártelo en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video suscríbanse al canal y esto amigos esto de verdad ayuda a que nosotros sigamos subiendo este tipo de videos dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima que tengan buen día gracias y hasta luego bye